Celebramos hoy el Día de la Virgen del Carmo, la patrona de todos los conductores. Vamos a pedir a Dios que proteja, acompañe, bendiga, interceda por cada uno de los conductores de la Gobernación del Norte de Santander, que todas nuestras calles y avenidas sean protegidas bajo el manto maternal de la Virgen María. Damos gracias a ella y le pedimos que acompañe a los conductores del departamento, a los conductores de la Gobernación del Norte de Santander. Que les acompañe siempre por cada una de las vías, por cada una de las carreteras. Y les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!